Hola amigos, mi nombre es Luis Quilumba Titoaña, director musical del grupo Mashipuras. Dependiendo de donde me encuentre, en Ecuador me conocen como Papa Luis, en Portugal me dicen Kiki. La música para mí es como ese amor correspondido, que te corresponde según tu estado de ánimo, una música triste, una música alegre, está para ti y te acompaña a todo lado. Como en mi caso, me ha acompañado en mi infancia, mi juventud y por hoy, en mi vida, en mi trabajo, es todo. Mi inquietud por la música fue a través de mi padre, pero que prácticamente fui obligado, ya que mi padre fabricaba instrumentos en PVC, Zampoña y Kenna, y él ponía una música en cassette y me decía que tengo que seguir esa música, ya que con esos instrumentos daban. Y pues eso es la parte negativa del aprendizaje, fue un aprendizaje entre amor y odio, ya que cuando no conseguía los resultados, pues llevaba un castigo. Pero a la vez despertó en mí un amor propio, que aparte de aprender esos instrumentos, aprendí otros más ya por mi cuenta. Entonces, prevaleció el amor a la música. Mis influencias, volviendo a mi padre, ya que él me ponía todo tipo de músicas folclóricas. Además, no sabía qué grupos eran porque era muy pequeño. Ya con el tiempo descubrí que se llamaban Grupo Indo-América y el Grupo Zawarnian. No tengo la idea cierta de si en 1984-85 ya existía el Grupo Zawarnian, pero tengo mucha influencia de ese grupo. Me gusta escuchar todo tipo de géneros musicales, pero mis favoritos son las baladas románticas en cualquier estilo. Me dedico a la música desde que tengo memoria. Oficialmente me integré en un grupo a los 14 años y desde esa edad hasta ahora sigo la música. Mi mayor logro musical son varios, pero voy a mencionar tres principales para mí. Primero, en el año 91-92, integré el Grupo Rasgos de América, conformado por peruanos, bolivianos, en la cual yo fui el único ecuatoriano o tabaleño representando a mi país. Y que dimos una gira nacional, también con un grupo muy conocido, Amanecer de Bolivia, que para mí en ese momento de juventud fue lo mayor en el momento. Segundo, haber ganado el mismo festival dos veces con diferentes grupos, en San Isidro del Inca, Quito. Y el tercero, mantener hasta el momento al grupo que inició como Buñeira y ahora como Machipuras. Y eso para mí es el mayor logro. Prácticamente yo no tengo memoria de alguna vergüenza en escenario, pero fuera de escenario tengo algo que me pasó. Cuando hacíamos presentaciones, en esos tiempos de contratos festivos, tuvimos una presentación en la cual en el final, yo como encargado del grupo, me quedaba hasta el final para recibir el pago. La contratista salió, pero estaba un poco ya pasado de copas. Luego de haberme pagado, nos felicitó. Luego comenzó a cogerme de la mano y ir subiendo al brazo y comenzó a abrazarme. Y yo lógicamente como tan joven en ese momento y la señora ya de edad y de respeto a la señora, intentaba alejarme, pero me acorraló a la pared y me abrazó y me quiso besar. Y mi preocupación era en qué momento sale algún familiar, pero aparece el esposo y luego la hija de cuál era el evento. Pero para mi suerte, los familiares se dieron cuenta de que ella estaba pasada de copas, alejaron de mí y no se hizo ningún problema. Pero mis compañeros también a la vez aparecieron porque al ver que me demoraba tanto y fue ahí para mí algo vergonzoso que pasé. En mi juventud trabajé en una mecánica, en la cual apareció un compañero también a trabajar, pero que él era lustrabotas o betunero que decíamos. Y yo también de la curiosidad aprendí. Una vez enferma y no vino al trabajo durante una semana. Y como él ya me había dicho que si quiero limpiar y ganarme algún extra, que no había problema, que podía hacer uso de su cajoncito de betunero. Yo aproveché esa semana y me dediqué a mostrar zapatos. Fue una experiencia muy buena para mí porque entendí de que si yo tengo problemas en mi vida, hay otras personas que están en peor situación. En el año 1994, en enero, regresaba de mi primer viaje de Europa. Yo vivía con mis abuelos en Otavalo y mis padres, mi hermano, vivía en Quito. Cuando fui a Quito a visitar a mi familia, mi hermano me presentó a sus amigos que a la vez también hacían música. Y él me invitó a integrarme al grupo y al ver que tenía un poco más de experiencia, me nombraron de director. Se nos presentó la oportunidad de grabar y tuvimos que buscar un nombre. Y es así que nació el nombre de Huñeira en 1994. De esa manera conocí a mis compañeros que en actualidad somos machipuras. La mejor anécdota que tengo con ellos es cuando nuestros seguidores, nuestros fans en los tiempos de juventud nos seguían a todos lados. Que muchas veces teníamos que contratar un camión para poder llevarles a todos. Cuando teníamos nuestras presentaciones y principalmente cuando participábamos en festivales. Y eso fue lo más bonito de esos tiempos. El cariño que nos brindaban, sea familiares, sea conocidos, que nos acompañaban a todo lado. Y que también era nuestro amuleto de suerte porque en mayor parte de festivales salíamos triunfantes. El grupo no me decepcionaría, pero sí me entristecería el ver que no valoremos cada etapa que hemos logrado hasta el momento. Porque el futuro, todos sabemos que nadie sabe el día de mañana. Pero las cosas logradas con empeño, dedicación, esfuerzo, hasta el momento, del día a día, eso es para valorar. En la vida no todo es dinero. Y para mí la pregunta sería, ¿qué haría con mi primer millón de suscriptores o seguidores? Que en ese caso, yo haría lo que todos esos suscriptores me pedirán que haga, musicalmente hablando. Perseverante. Saludos a todos los que me conocen, por mi tierra, a mi familia, y un mensaje para toda la juventud que sigue este bonito arte de la música. Por veces difícil, por veces no comprendidos, por veces no apoyados. Pero me gustaría decirle que nunca desistas de lo que te nace del corazón. Y me gustaría decirte que aprendas a ser original. Porque en la actualidad yo veo muchos buenos músicos salidos de buenas escuelas. Pero que se dedican a hacer tendencias. Que lamentablemente es una música que lo sacan y lo ponen de moda. Y todo el mundo sigue la tendencia, como se dice. Me gustaría que seas original con tu propia inspiración. Una música inédita. No tengas miedo, porque te aseguro que te van a valorar cuando saben que es algo inédito, algo original de ti. Y que seguir haciendo lo que todo el mundo hace. Es mi consejo. Mashipuras. Manda juya rispa, pata pata bucau sesurú. Por la vida siempre así, siempre juntos, hasta el fin. Una manda juya rispa, pata pata bucau sesurú. Manda juya rispa, pata 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 pata